bueno y hoy nos encontramos desde acá desde la tienda no con andrea consuegra quien es la jefa de mercadeo y nos va a contar sobre este maravilloso evento que se está realizando aquí en el centro comercial plaza del parque y ella le va a contar a nuestro portal te lo cuento ya por qué estamos festejando pues el aniversario de nuevo así es bueno no es una marca que llega a colombia el año pasado casualmente hoy un día como hoy 12 de julio llega a colombia principalmente acá en barranquilla ya tenemos dos tiendas en el país una marca en Bogotá y lo mejor de note o lo que diferencia de otras marcas es que es una marca muy natural tiene componentes 100% veganos lo que hace que no solamente sea un cosmético que aporte un olor a tu piel sino también que aporte un tratamiento que sea un tratamiento para tu piel es decir que te va a ayudar a cuidar la piel bueno muchas gracias Andrea fue un placer tenerte para nuestro portal enviarle un saludo a todos nuestros seguidores bueno cuídense mucho y los esperamos por nuestra tienda en el centro comercial plaza del parque local 13 muchas gracias hola a toda la gente de te lo cuento ya se llama el cartón y les mando un beso gigante para que sigan conectados con la voz no te lo cuento hola barranquilla hola a toda la gente que sigue en las cuentas oficiales de te lo cuento ya soy Francia Ramos y estoy aquí en la puerta de hora barranquilla celebrando el aniversario de No Cometic y celebrando la belleza de la mujer barranquillera y de la mujer colombiana así que les mando un saludo de amor y de mucho amor chao nuestra sede es nuestra tienda principal en Colombia pero para noticias de todos los colombianos y colombianas estamos muy felices porque ya también estamos en la ciudad de Bogotá y hemos ido durante todo este año conquistando a la mujer colombiana para mostrarle que no solamente el maquillaje es color no solo el maquillaje es una textura el maquillaje también es una herramienta para que cada una de todas las mujeres colombianas puedan potencializar por medio de esta herramienta de su belleza